Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación. Somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, de América. No nos metemos. Y de ninguna nación del mundo. Porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos. Además, sería violatorio de la Constitución. Recuerden que en el artículo 89 de la Constitución se establece lo que debe ser la política exterior de México. Y dentro de los principios está el de la no intervención y el de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ellos opinan que nosotros debemos actuar de una forma que está bien, porque también hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en un país, sino en su principio universal. Pero debemos respetar. En esta materia del manejo de la política eléctrica, no es contradecirme y comprometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas, se dio a conocer de que no funciona bien la política energética que se aplica, cuando menos en ese Estado y en otros Estados de la Unión Americana. Pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo.